Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos nuevamente a la serie YouTube Hardware Rewind. El día de hoy a pedido de ustedes hablaremos de webcams. Por ello analizaremos las distintas ofertas que se encuentran actualmente en el mercado, sea en resolución 1080p, en resolución 1440p o en resolución 2160p o el mal llamado 4K. También analizaremos varias gamas, por así decirlo, algunas de gama baja, otras de gama media y otras de gama alta. Así que bueno, si andas buscando una webcam tanto para streaming como para hacer clases online, para trabajar, para realizar todo tipo de tareas, quédate a ver este video que estoy seguro que te va a interesar. Yo soy Cristian de Tecnoreviews y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bueno amigos, antes de empezar con este video les quiero pedir que si les gusta este tipo de contenido dejen su like, dejen su comentario y bueno, que lo compartan con sus amigos. Así el contenido llega a mucha más gente y me animo a hacer más videos de este tipo. Ahora sí, empecemos. Puesto número 5, su bono X22. A esta webcam la podremos conseguir en Mercado Libre alrededor de unos 1449 pesos, que más o menos en dólares son unos 4 con 12 dólares, una cosa así. Bastante barata la verdad. Tengo que decir que esta webcam está en el más vendido de Mercado Libre en el top número 1, así que es una webcam bastante, bastante comprada. Y bueno, ¿qué decir de ella? Nos vamos a encontrar con una imagen de resolución de 2 megapíxeles, con resolución obviamente máxima de video de 1080p, que es todo lo que más me interesó de esta webcam, porque sí, es verdad, habían otras webcams que eran 720p, pero bueno, me parecía que por la poquita diferencia de precio no valía la pena, ya valía la pena directamente ir por esta. Es apta para videoconferencias, vamos a poder utilizarlos con todos los software que se utilizan hoy en día, como es Discord, como es Skype, FaceTime, WeChat, Zoom y demás. Hay que tener en cuenta que para lo que es la velocidad de video, son solo 30 cuadros por segundo, es decir, 30 FPS, no vamos a tener 60 FPS, pero bueno, creo que sería pedirle muchísimo a una webcam de este importe, que la verdad que la calidad de imagen que ofrece es excelente. Ahora la vamos a ver a continuación en pantalla, este es un ejemplo que he tomado de otro canal, obviamente le dejaré las respectivas agradecimientos y créditos en los comentarios. Y bueno, nada, como pueden ver la imagen está súper, súper bien, tiene micrófono incorporado con reducción de ruido, tiene corrección automática de color, la verdad que está bastante buena y la instalación lo que tiene es que no requiere ningún tipo de instalación, es plug and play, la conectamos y ya podemos utilizarla. Seguramente el Windows por atrás nos descarga alguna que otra cosita, pero es enchufarla y utilizarla, además de que no viene con esta base que hace una especie de trípode, que la verdad es súper útil para lo que es su regulación y demás. Así que en el puesto número 5, webcam con micrófono incorporado, 1080p a tan solo 1.449 pesos, esta marca su o no que la verdad que por su precio ofrece bastante. En mi opinión te la recomendaría más para videollamadas, clases online y demás, y no tanto para generar contenido porque la calidad quizás no brinda una experiencia muy buena, para ello pasemos al siguiente puesto. Puesto número 4, Creative Live Cam Sync. A esta webcam la podemos conseguir en Mercado Libre Argentina alrededor de unos 11.400 pesos o unos 32.57 dólares al cambio en el exterior. La verdad sigue siendo una webcam 1080p con 30 frames, 30 fotogramas por segundo, pero aquí veremos que la calidad es mucho, mucho mejor que la que vimos anteriormente. Ya con esta vamos a poder generar contenido si así se quiere, porque capta mejor lo que es la luz y demás. Tengan en cuenta que en este punto esta webcam está tal como la ven acá, virgen, digamos no tiene ningún tipo de retoque, pero se puede mejorar la calidad si haríamos algún colorizado y demás. Como punto de referencia les quiero decir que la webcam tiene mejor calidad que la C920, la clásica de Logitech que compran todos, y vale aproximadamente la mitad. Me pareció que en este rango de precios ofrece buenas características, 11.400 pesos, teniendo en cuenta que la C920 está más o menos el doble, está a 25.000, 30.000 pesos, me parece muy caro para lo que ofrece. Y bueno, esta me parece que tiene una excelente relación calidad-precio, ofrece muy buena calidad por el costo que tiene. Y además es de una marca súper súper reconocida, Creative, que lleva toda la vida haciendo este tipo de componentes. Si querés saber más de la webcam, te voy a dejar en la esquina derecha el review completo que le hemos hecho en el canal, en donde tendrás todos los detalles en profundidad. Puesto número 3, Truce Gaming Taxon. A esta webcam la vas a poder conseguir en Mercado Libre Argentina, alrededor de unos 19.398 pesos, o en el exterior a unos 55.22 dólares al cambio en nuestro país. Es un precio aproximado para que tengas en cuenta. Lo bueno de ella, tenemos resolución 1440p, señores, y se nota, tengo que decir que se nota, se ve excelente. Como están viendo en pantalla, se ve espectacular, tiene una muy buena reproducción de color, como podemos ver los colores se ven súper fuerte, tiene un software con el cual vamos a poder configurar todo este tipo de características, así que está genial. Contamos con micrófono omnidireccional, que esto es algo que está bastante bueno, aunque no solemos usar el micrófono de la webcam. Y bueno, lo que sería la resolución exactamente es 2560x1440p, a 30 cuadros por segundo. Tenemos autofoco también, eso está bastante bueno. Y bueno, tenemos compatibilidad con Windows 10, 11, con Mac 10.5, 11 y 12. Si querés saber más de esta webcam, recordá que tenemos el análisis en profundidad en el canal también. Te voy a dejar una tarjetita en la esquina derecha para que lo vayas a ver. Así que bueno, en el puesto número 3, Webcam Truth Taxon, la verdad, una de mis preferidas por el precio que tiene y por la gran calidad que ofrece. Puesto número 2, PC Box Call 4K. A esta webcam la vas a poder conseguir en Mercado Libre Argentina alrededor de unos 16.999 pesos o 48.56 dólares al cambio. Bueno, ¿qué decir de ella? Que en este caso tenemos una rotación de 360 grados para poder personalizar nuestro gusto, el ángulo en el cual nos queremos ver. Tenemos un balance de blancos que es muy muy bueno, autofoco, es compatible con todos los sistemas operativos. Y bueno, sobre todo, lo mejor que tiene es la resolución 3840x2160p, es decir, 4K, al mal llamado 4K. La resolución es lo que más destaca de esta webcam y el precio que tiene, ya que la que veremos en el puesto número 1 es claramente mejor en cuanto a calidad, pero bueno, es más costosa en cuanto a su precio. Así que esta sería como la webcam más económica en el puesto número 2, 4K obviamente, y si bien en el puesto número 1, la mejor de todas. Puesto número 1, Logitech Brio Ultra HD 4K. A esta webcam la vamos a poder considerar en Mercado Libre Argentina alrededor de unos 44.863 pesos o al cambio unos 128.18 dólares. ¿Qué decir de esta webcam? ¿Por qué considero que es la mejor del mercado, aunque la más cara también, como habrán visto? Tenemos un sensor de 13 megapíxeles con enfoque automático, el tipo del sensor es de cristal, tenemos micrófono integrado estéreo. En cuanto a su resolución, contamos con 4K a 30 FPS, con 1080p de 30 a 60 FPS, vamos a poder configurarlo también, o 720p, 30, 60 o 90 FPS. Este está bueno para hacer cámaras de esas que son súper lentas, que requieren más frames. Bueno, también contamos con zoom digital de 5X. La verdad es que tiene varias tecnologías. El software de lo que sería Logitech es espectacular. Vamos a poder configurar el balance de blancos, colores y demás. Y bueno, ¿qué decir? La verdad es que no dista mucho de una cámara profesional. Como están viendo, la calidad es súper, súper buena. Este, bueno, no llega a ser tanto como una cámara realmente profesional de SRL, pero está bastante bien, la verdad, por el precio que tiene, que si bien es caro, comparado con otras cámaras profesionales que costarían lo mismo, ofrece muy, muy buena calidad. Es mucho mejor 4K que la del puesto anterior, no sé por qué razón se ve que el sensor tiene más megapíxeles. Se ve mucho, mucho, mucho mejor. Así que bueno, creo que a día de hoy no hay ninguna webcam que le gane a esta, teniendo en cuenta la portabilidad, que es solo enchufar el cable USB y echarla a andar nada más y que es compatible con todo. Creo que por la practicidad y demás, vale mucho, mucho la pena. Porque después, bueno, van a tener otras opciones, como el 4K, el gato, el cam link, con el cual van a poder conectar su cámara profesional a través de un puerto HDMI y van a poder capturar la imagen. Es otra posibilidad, pero bueno, esa posibilidad ya es mucho, mucho más cara. Salvo que ustedes ya tengan lo que sería la cámara profesional, que la utilicen para otra cosa y bueno, la quieren utilizar como webcam. En ese caso, podría convenirles porque la calidad también va a ser excelente. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el top de hoy, el YouTube Hardware Rewind de Webcams. Si quieren que realice otro top de otros componentes, déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustaría que hagamos de mouse, de gabinetes, etcétera, etcétera, déjenme en los comentarios que serán los próximos tops que se van a venir. Me voy a basar en lo que ustedes dejen en los comentarios y espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden compartirlo con sus amigos, dejar un like y suscribirse al canal. Yo soy Cristian de Tecnoreviews y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!